Bill Cosby, su principal acusadora, llegaron el lunes a una corte en un suburbio de Filadelfia para el inicio de la audiencia en la que se determinará cómo será castigado el comediante de 81 años por drogar y abusar sexualmente de ella hace más de 14 años. El actor fue hallado culpable en abril de abusar de la ex empleada de la Universidad de Temple, Andrea Constant, en su casa a las afueras de Filadelfia en 2004. Al final de la audiencia, que se prevé dure dos días, el juez del condado de Montgomery, Stephen T. O'Neill, podría sentenciar a Cosby hasta 30 años en prisión o enviarlo a su casa bajo libertad vigilada. Los lineamientos del Estado para alguien como Cosby, que no tiene condenas previas, establecen entre uno y cuatro años tras las rejas. Cosby es legalmente ciego y usa bastón, algo que los abogados sin duda destacarán junto con sus logros y filantropía. Los fiscales esperan llamar a algunas de sus otras acusadoras para pintarlo como un depredador sexual que merece ir a prisión. En los años desde que Constant acudió por primera vez a la policía en 2005, más de 60 mujeres han acusado a Cosby de violencia sexual, aunque ninguna de esas denuncias ha llevado a cargos penales. Rosalba Ruiz, Associated Press.